El vicepresidente Amado Boudou afirmó que el Gobierno Nacional sigue trabajando en su objetivo y dijo que la oposición perdió su rol y el rumbo. Los tres poderes del Estado repudiaron claramente la violencia institucional durante una jornada de debate que se realizó en el Congreso de la Nación. Además, la Defensoría del Pueblo Porteño criticó con dureza la represión de la Metropolitana en el Hospital Borda. El titular de la AFSCA dijo que a Clarín le importa la opinión de las Naciones Unidas sólo cuando es crítica del Gobierno Nacional. Moyano y Lavagna embistieron contra el macrismo por sus críticas a la foto de dirigentes opositores tomada durante un acto en Córdoba el 1 de mayo. Se presentaron los criterios de calidad de contenidos audiovisuales para la niñez y adolescencia. Boca no contará con Riquelme, Clemente Rodríguez, Herbes ni Somoza para el partido ante River en La Bombonera. Ramón Díaz confirmó a Funes Mori e Iturbe en el ataque y a Poncio en el medio campo y dijo que va a ir a buscar los tres puntos.